Excalibur Llevanos lejos de aquí Quien fuera capaz de portar tamaño destino Excalibur Llevanos lejos de aquí No nació, no, no Nadie capaz de ser portador De tamaño destino Excalibur Mago cabrón, no, no Que le dio la espada ¿Qué cojones le pasó? Tú lo aprendí El guerrero infame Excalibur Excalibur ¡Ginebra! Me había prohibida Ambrosía No pudiera beber de esos labios El sabor No sería yo Excalibur 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 Nación No, no Nadie capaz de ser portador De tamaño destino Excalibur 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 Gracias por ver el video